Un ciudadano de la tercera edad habría tomado la fatal decisión de acabar con su vida. El varón fue encontrado por sus familiares y así en vida, este se encontraba colgado en una habitación rústica en el interior de su domicilio, pues se habría ahorcado con una soga. La víctima tendría por nombre Benito Ramos. Personal de Serenazgo Municipal acudió al llamado de los familiares y comunicó a las autoridades. El hecho ocurrió este martes 25 de octubre, al promedio de las 8 y 40 de la mañana, en el girón 2 de mayo del barrio Cerro Colorado, en la ciudad de Juliaco. ¿Ese cuartito del otro lado está? Los familiares se encontraban en la ciudad de Juliaco. Están muy apenados por lo sucedido, según indicaron, el adulto mayor vivía solo. Finalmente, se apersonó el fiscal de turno juntamente con los efectivos policiales para realizar el levantamiento del cadáver.